¡Un saludo, homies! Me llamo Ajes. ¿Ese sí? No, va pa'l otro lado. Ah, ya. Querido Amanda Bastón, les adjuntó mi última rola llamada Tokio. Me llamo por site y trato de aprender a producirme yo solo con beats de uso gratuito de YouTube. Ya que mi casa de cartón me impide conseguir un productor. Les saludo, les saludo, pues no lo logro. Saludos a algún pueblo del Estado de México. A ver. Si no rapeas bien, verga, bye, porque el beat no es tuyo. Pero le das su crédito al productor de Malo Beats. Ah, ok, ok. Está diciendo Tokio. Está bien, él se produce solo, él escogió su beat, él lo hizo. Una hora para el viaje, on my brain. Agarro las paletas, pana, todo bien. Una pala que no necesito, ven la cien. Al fin y al cabo no estoy triste, ya lo sé. Una movie como mi... Pásale, Kat. No, pásale, pásale. Te da los tensión. Vale. Ya sabes cuál es que... De Malo Beats y también Malo Raps. Bobby Funk, sí. Pero un saludo. Bobby Funk, sí. Fruitsi. Bobby Funk, ¿qué onda, nenes malos? Quisiera que escucharan mi canción, la hice a los quince. En estos momentos tengo dieciocho. Ahí se están tratando de llevar a cabo un poco de conciencia y todo ese trip de pensar diferente. Ojalá puedan oírlo. Y a ver qué pasa. Carlos Alcalde, señor gobernador, Carlos Cacho, que me lo topeé en el evento de doble porción y le pedí una foto. ¿Le viste su doble porción? Me agarró el culo. Dice que le agarró el culo. ¿Cuál dijo que... ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo verga se llama la canción? Porque me mandó el link de su Spotify. Ah, cámara. Ni quieras. Ahí está. O sea... No, vayas a la verga, vayas a la verga. La neta, no voy a hacer esto. Ya. O sea, me está pidiendo que ahí que lo descarguen. ¿Qué vas a mandar el link? Manda el link de la pinche canción. No, el link de la aplicación para que la compre, que no sé qué. Ya la pinche aplicación está bajada aquí, descargada. Debería abrir automáticamente. No, retú. No, no, no. Hablando huevada. Hablando huevada. No nos debemos a ustedes. Está bien, está bien. Track. Ricardo Andrés Martínez Nava dice, para brutalmente nuestros saludos, siguen haciendo su desmadre, como siempre, está bien o estar bien. De Andrés Nava. Tengo una máscara que le presento a mis amigos, cargo otra, le presento a mi familia. Está bien estar bien, pero no está bien no rapear bien. Un saludo para Andrés Navaón. Este, no sé si está saliendo la... Andrés Navaón. Acá está conectado el otro, ¿no? No se puede aquí. No tuvo que ver con el internet. Aunque hubiera estado corriendo la canción, de todos modos hubiera sido... Eh... ¿Qué? ¿What? Eric Sebastián Ramos. Dice, mi track, Fuck Maggyal. Maggyal. Ah. By Lil Nicks. Eric Sebastián Ramos, desde Orizaba. Soy amigo de Kevin Barojas, que a mí me alburó. Kevin Barojas. Kevin Barojas, no sé, ¿no? Suena como... En la canción de ella me pedía más mota y yo le pedía más amor. Mi está es Pluxón, 527. Y espero puedan reaccionar a la mía. Ok. A ver, vamos a ver. O sea, ya tiene una rola famosa, es lo que dice. No, como que dice que... Es un poco mandó una rola, ¿no? No, como que dice que... Oh Eso fue horrible Duró un ratillo Duró un ratillo Así suena Se ve que está morrillo Échale ganas, descúbrelo Encuéntrate Porque esta es como hacer música Con un filtro Como cuando con Instagram pones un filtro Y te ves como todos se ven con ese filtro Así es, como que mucha música hace Muy genérico Trapify, no sé cómo se llama Dice Que No más Rimas Allá Allá Rimas Allá Day Para el segmento Totalmente honesto Bastón en el vive What? Ok Bastón está en el aire No No va Rimas All Day Se llama el libro Plec Rojo Ah no Plec Rojo Se llama Este verga Y la canción se llama Rimas All Day Ok Rimas All Day Tienes Cán Miclo 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 Ay Ya dejé de hacerme güey Aparentándome en el face No No Que no Estando solo el rey Hombre de foco Como Aller Rain Viendo más sombras que Grey Insane in the brain Haciendo rimas el day Ya como se me queye Lo siento el café El café Ya sé que tú Tres curas de esas No puede ser más Lo contando promesas El flaco de las líricas Son esas No 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 Es el besta, sí, sí. Me mamá, el exceso, todo lo raciono con eso, te lo confieso. Yo vivo preso, cuatro paredes, más humo espeso. Perdiendo peso, ganando peso. Los pasos, hasta los huesos quedan escasos. Esos impresos. Rimas all day de Plec Rojo. Pero el beat de Marrow Justamente el beat de Marrow O sea, creo que es el mismo bueno Está muy bueno, güey Está bueno el beat y está Sobre todo, ¿sabes qué? Está interesante, ¿no? Es un tema interesante Porque el flow por ahí es un flow acá También ya, ¿no? Pero está bastante bien trabajado, güey Entonces, con lo que está aprendiendo este morro Que es una canción que tiene un año Son buenas elecciones, aparte Lo que hace con lo que hay, ¿no? Porque eso, el beat van pasando cosas y no las desaprovechan Aprobado por la banda bastón Les envío mi rolota, dice Chico Moño ¿Estoy correcto? Chico Moño Les envío mi rolota que no tiene madre Dice, sé que tendré éxito porque hice maullar A varios gatos y los perros me ladraron Bien machín, cuando la escucharon Un momento, Franco Escamilla Le da vuelta su corbata Chico Moño La canción se llama Mota, Marmota, Rebota Mota, Marmota, Rebota No es La marihuana es la droga que se mide el saludo Más de 167 millones de personas la consumen a nivel internacional Solo en México hay más de 3 millones de consumidores Sabemos que el consumo, producción y venta de marihuana está prohibido en México Como en muchos otros países Pero también sabemos que el nuestro es el principal El 20% de la marihuana consumida La marihuana es la droga más consumida ¡Eso fue horrible! ¡Fue horrible! Payasí Music Mota, Marmota, Rebota ¿Es payaso el vato? ¿Payasí Music? ¿Es un payaso? No, no, pero pues O sea, es un puso Creo que, bueno, el Yoga Fire se refiere al rap de esta categoría como rap chilindrino Ah, sí, sí Pero esto no es rap específicamente No, no, pues sería que música alternativa chilindrina Indie chilindrina Tenemos un problema estrictamente hardcore Sanfe, Lyricos, Granu, Javid O sea, para Payaso Music esto Es así Es un win, pues, ¿no? Este es el Eso es el máximo Lo hice, güey Pañacibits ¡Qué verga! No hay verga este problema El Zairos Este problema es un éxito Solo porque hacemos corajes con el internet Ni siquiera con las rolas ¡Nice! Ok, Houston, we've had a problem here 5, man No, God ¿Qué es mucho más? I don't know what it was, man Houston, we've had a problem Directo de San Felipe, es trictamente hardcore Lo mejor de lo mejor Se te viene el olor Directo de San Felipe, es trictamente hardcore Lo mejor de lo peor No, 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 no El olor se te va Estilo relax Pega la hueva Respire el miedo Sabes lo que mi vida conlleva Ni vieja ni nueva Güereva Mi escuela te eleva Muchos pecados, güey Como en Adán y Eva Ya te la sabes Con Mauricio la desquinto El odio de esos putos Me lo gané desde quinto Mención honorífica Porque al Chile Ese rap sí me gusta O sea, es el tipo de rap que yo escucho Y creo que eso es el rap De contar tu vida, básicamente O sea, pero tu vida Platicar tu cotorreo Sí, tu cotorreo Ahí hay algo Hay un flowcito Y se ve que son experiencias reales Cholos, cool 52 suscriptores No, 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 no Sanfe, líricos ¿Dónde es Sanfe? San Felipe Perdón Les dejo esta rola Pa' que ser un toque a gusto Dice Leonardo Barajas Y baliste verga Leonardo Barajas Nice También me mandas el pinche No, retorno Es Spotify Es que como mandas tu puta Como quiere entrar a través de internet Quiere que te desconectes O no sé, supongo Y que vuelva a conectar desde acá Desde la página Desde el microchip Desde el microchip Te tienes que conectar En lugar de internet O sea, desde el buscador de internet Y aquí tengo la aplicación ¿Ya intentaste usar de este realidad virtual o inteligencia artificial? No, supongo que no vamos a jugar ese juego Vamos a jugar ese juego Otro más A la cabeza Entonces, manden sus rolas en YouTube O en un pinche link que sea sencillo Rollos de cera Sí, exacto ¿Qué onda, Bata Bastón? Les mando esta rolita Soy el Somec de Escobedo, Nuevo León Espero que puedan checarla Saludos A ver, vamos A ver, vamos A ver, vamos Uh-huh It's so big Nice 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 A ver, vamos A ver, vamos A ver, vamos A ver, vamos se supone es el coro, ¿no? No hay tiempo para excusas ni para estarse quejando La vida se acaba, ponte tuya, correscuando Al mundo no le importa lo mal que la estés pasando El vino está zarra Bueno, está bueno el vino Te terminó este Ya no te convenció cuando empezó el verso Para qué mentir, para qué mentir hermano Hola Banda Bastón Les mando mi rolita, les mando el track No hay nada más dichoso que la honestidad Tengo un poco, qué tal respirar Qué tal el aire, qué tal el agua ¿No? Por ejemplo, se me ocurre comer a tus horas Dormir bien El amor de una mujer Exacto El toque de una dama De la risa de un niño Tengo un poco de ¿De qué? De rollitas Con distintos ritmos Igual si quieren checar Gracias ¿Qué pasa? ¿Quiere que tú escogas la ruta? No, pues también mando un link Me parece bien Estoy aquí, se llama De Fer MXBC Comprendo ¿Estás escuchando? Comprendo No, pues también mando un poco de Es así A veces me siento tan tenso que me vuelvo hostil Ya no vivo en pasados, mi regalo es de presente Que cambiaría unos detalles, solo un poco diferentes El orgullo es tan malvado que me vuelve un poco hostil Pero no te preocupes, esta es la parte divertida De vivir, caer, sonreír, soñar, lamentar, querer Cambiar lo mal que va Escuchar mi voz dentro de los Eliminados 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 Mi Guanajuato, Guanajuato Dice Ace Hitter Random Spy is beating Ok, let's go, Mando Ozu MX En el beat Let's go Nice Let me know Give me that fucking blood That got young blood Bitch, apenas comienza Sabemos quién va a imprimirse En los papeles No 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 Tore 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 Ace Hitler Ace Hitler Y SX 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 Se llamaba Random Speedy De Oso Gran beat Certificado a la verga Esto fue brutalmente Vámonos